Primas y primos, nos encontramos en el Mercadito 40 y venimos a degustar de estos platillos. En estos momentos pedimos 30 pesos de iguana. Y aquí tenemos, ¿este qué es tía? ¿Pancita? ¿Pancita? ¿Y este qué es tía? 30 pesos con un cero más. Lomo, lomito de res. Y allá tenemos la sangrita. Miren nada más. Sabroso. Y para acompañar esta iguana, vamos a comerlo con unas tortillas de mano de aquí de la villa de San Blasatempa. Y lo vamos a acompañar con un agua de horchata y un agua de ciruela. Ahorita están sirviendo el agua de horchata y ahora que sirvan el de ciruela. Ah, bárbaro. Sabroso. Voy a tomar esa agua de ciruela. Tía, sin mucho hielo, por favor, para que... Es que ando malo de la garganta. Ah, bah, es para que entre más agua. Sabroso. Voy a tomar esa. Ah, bárbaro. Mira, mira, te voy a dar bastante gusto. Esto tía, miren nada más. Pero también pedimos una orden de picadas. ¿Este tío? ¿Cómo se llama? ¿Gordita o qué? Este. Es gordita de quesillos. Ah, de gorditas. No, hombre. Aquí desde... Mercadito 40, San Blasatempa. Ah, y de postre nos vamos a echar un pan de queso. Miren nada más. Ah, bárbaro. Oye, calientito hasta acá se siente. Aquí con la tía. Con la señora Paola Montes. Miren nada más. El mejor postre, miren. No, hombre, un pancito. Ah, por cierto. Ese es el medio de transporte de aquí, de San Blasatempa. Los famosos... Motocarga, motocarro, mototaxi, motocarro. Ahora sí, primas y primos, provechito.